Estas imágenes, cortesía de Colosal Informa, corresponden al vuelco de un trailer que se presentó este miércoles en horas de la mañana en la carretera Interamericana Sur, en la zona de Piedras Blancas, en Osa. Por razones que se investigan, el vehículo pesado se salió de la vía y terminó volcándose. Al lugar, se hizo presente la policía de tránsito, que se encargó de la escena. Según el reporte, este vuelco solo dejó daños materiales.